¿Qué ha pasado para que el mundo produzca más petróleo? Las empresas han vendido y han consumido mucho de tiempo en tratar de obtener la aprobación de los estudios de impacto ambiental, han consumido mucho tiempo en tratar de obtener los permisos para perforar y de esa manera hemos ido perdiendo contratos. Eso ha llevado a que tengamos menos inversión. En el año 2012 tuvimos más o menos 1.900 millones de dólares de inversión, de los cuales casi 950 millones en exploración. El año pasado la inversión en exploración apenas fue de 17 millones de dólares. De 100 barriles que se consumen en el país, 75 vienen del extranjero. Cuando uno revisa las cifras de reservas de los últimos años, encuentra que las reservas del 2013 eran más o menos 730 millones de barriles. El año pasado las reservas fueron alrededor de 430 millones, es decir, que había una disminución de 300 millones de barriles de reservas. Pero lo único que se ha producido en esos años, entre el 2013 y el 2017, fueron 60 millones de barriles. Significa que hay como 230, 240 millones de barriles de reservas que han sido reclasificadas a recursos contingentes por el efecto precio. Alto costo operativo, altas regalías y con plazos para recuperar inversiones muy cortos que tienen las sucesas. Este proyecto de ley para cambiar la norma, incorpora estos cambios que son fundamentales para Perú-Pero. Por una parte, se cambia de nombre. Hemos propuesto que ya no se llame Perú-Petro, sino que se llame Agencia Peruana de Hidrocarburos. Hoy que el libro de reservas es hecho por la Dirección General de Hidrocarburos, en la nueva ley pasa a mano de Perú-Petro. La gestión del conocimiento, la gestión de las reservas tiene que estar en manos de quienes generan los contratos, en este caso de Perú-Petro. Hoy, la exploración es de 7 años con 3 años de extensión, la explotación 30 años y en la natural 40 años. Vamos a tener que, podemos llevar la explotación hasta 40 años. Podemos incrementar la producción, con lo cual reducimos el déficit y la balanza comercial. Todavía no vamos a reducir completamente la importación. Y aquí es algo que es importante decirlo. Todo esto tiene que partir de una voluntad política, de decir que queremos ser en el país. ¿Queremos ser siendo importadores de crudo? ¿O queremos ser un país que al menos se autoabastezca en crudo? ¿O soñar con ser un país exportador de petróleo?